Buena campaña para el pistacho en nuestra región. Según las estimaciones, la producción aumentará un 30% respecto al año anterior. Este año el pistacho, con las lluvias que han venido, se espera una producción extraordinaria. No ocurre lo mismo en la almendra. Todo apunta a que este cultivo estará un 50% por debajo del 2015. Ambas plantaciones están experimentando un importante crecimiento en nuestra región. Hemos estado aquí unos años sembrando esto de cereal y esto no funcionaba de ninguna manera, producto de las lluvias y todo eso, hasta que me han aconsejado poner esto, que es una solución a ver a largo plazo, pero vamos a ver qué sale. El reto está ahora en impulsar la creación de una mesa de precios de frutos secos dentro de la lonja agropecuaria para la mancha de Albacete, provincia con mayor producción, seguida de Toledo. Para que nos den las ideas alternativas y que nos comuniquen y nos indiquen qué camino tenemos que seguir de una cosa nueva que está viniendo a Castilla-La Mancha. Se oriente sobre los precios y todo eso es muy importante, porque ahora mismo los precios que dicen ser están francamente bien, pero se está poniendo tanto que esa es mi gran duda. El pasado año se obtuvieron 7.662 toneladas de almendra en las 60.000 hectáreas ocupadas por esta plantación en Castilla-La Mancha. Mientras que se cosecharon 800 toneladas en las 10.000 hectáreas ocupadas por pistacho, que suponen un 70% de la superficie nacional.